Este 27 y 28 de noviembre, el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco organizará el V Congreso Internacional de Rehabilitación en Claxcala, en el Centro Vacacional La Trinidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se desarrollará un ciclo de cinco conferencias magistrales de España, Argentina y Brasil, además de cuatro cursos, talleres y certificaciones en temas de rehabilitación, donde esperan una afluencia de más de 350 asistentes, explicó la directora María Antonieta Ordóñez Carrera. Va a haber un ciclo de conferencias, el cual inicia a partir de las 8.30 de la mañana, viene el creador del método POL, que bueno, en fisioterapia, él es muy conocido y viene realmente él, hay varios discípulos, pero le hicimos la invitación y él cordialmente acepta esta invitación. Y bueno, va a iniciar de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde y posteriormente iniciamos las certificaciones a partir de las 3 de la tarde, lo que es el viernes y el día sábado 28 de noviembre. ¿Son dos días de actividades? Sí, son dos días de actividades, es para el fortalecimiento y la profesionalización de todos los fisioterapeutas, los cuales les hacemos una cordial invitación para que nos visiten en el CRI, todavía hay inscripciones para el ciclo de conferencias, las certificaciones ya están agotadas. Este congreso, en el marco de los 19 años de la creación de la Escuela de Rehabilitación, esperan a los mejores especialistas y asistentes, no solo del Estado. Todos han sido especiales, pero este es ya el quinto, no hay quinto malo, y realmente es el esfuerzo de todos mis compañeros que conforman el CRI y esperemos que sea el mejor. Y vienen algunos compañeros fisioterapeutas del Estado de Hidalgo y de Veracruz, bueno, pueden participar todos los que están relacionados con el área de la salud y realmente quienes les interese conocer más acerca de las técnicas de la fisioterapia. María Antonieta Ortoñez Carrera especificó que las certificaciones son en terapia manual instrumentalizada, Richelis, alineación postular, dinámica, curso de anatomía palpatoria, exploración articular y valoración, examen manual muscular, así como terapia de técnica acuática de relajación y fortalecimiento. Bueno, corresponden a los fisioterapeutas, uno de ellos es el método Richelis, que es una técnica instrumentada, así se llama, para prevenir tanto al fisioterapeuta, algunas lesiones cuando llegamos a trabajar, además de anatomía palpatoria específicamente, bueno, entre otras. Pero está muy interesante porque realmente estamos acercando todas estas certificaciones a los profesionistas, a todos los que se dedican a la terapia física, porque luego si se trasladan a otro estado de la república o hasta otro país, pues son otros costos y realmente aquí son menores, los costos son directamente en las páginas de las certificaciones, no son con nosotros. Para mayores informes, en el Boulevard de Arrizabal, 1706 San Martín de Porres, del municipio de Apisaco, o al teléfono 01241 41 770 34, el costo del ciclo de conferencias es de 500 pesos con paquete de bienvenida, comida y constancia. Leonel López, Sistema de Noticias.